Ante la exigencia del respeto a las personas con discapacidad, la Dirección de Igualdad de Género en Minatitlán organiza el segundo foro por el respeto a los espacios e inclusión social y laboral para las personas con discapacidad, esto en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sumil Rico Gil, titular de la oficina, dijo es urgente concientizar en torno al tema y por lo cual el evento tendrá lugar en el Parque Los Dos Leones el día primero de diciembre en la Colonia Petrolera. El día 2 del mismo mes se esperan conferencias sobre el respeto y la inclusión en Sala de Cabildo, culminando con una marcha que iniciará en los bajos del Palacio Municipal con dirección al Parque Independencia. Tenemos el evento del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el día 3 de diciembre. Nosotros vamos a tener dos eventos, tres eventos, perdón, en el marco del Día Internacional. Lo vamos a hacer el día 1 y 2 de diciembre. El 1 es en el Parque Reforma, el de Los Leones, conocido como el de Los Leones, con un evento multicultural. Cabe recordar que en 2018 fueron más de 150 las personas que participaron en las acciones y por lo que en este 2019 se espera rebasar las expectativas. Con imágenes de Rick Vázquez, reportero Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo.